Lunes, 1 de diciembre de 2014, estas son las noticias. El Frente Cívico Social comienza movilizaciones y bloqueos en el puerto de Lázaro Cárdenas. El decálogo de seguridad de Peñas, puro centralismo absoluto, señala Luisa María Calderón. No se suspenderán programas sociales en el proceso electoral, establece la Sede Sol. El Ombudsman no puede entrar a sus oficinas por la huelga de hambre de Graciela Salgado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV. Mi nombre es Mónica Mori y les saludo como siempre con aprecio a través de este portal informativo www.respuesta.com.mx por supuesto desde la ciudad de Morelia en Michoacán, México. Y esas son las noticias al día de hoy. El Frente Cívico Social comienza movilizaciones y bloqueos en el puerto. Esta mañana camioneros adheridos a la Crom y a la CTM bloquearon las entradas de acceso a la empresa Arcelor Mita para exigir el respeto a 50 años de trabajo. Tal y como lo anunciaron desde el pasado jueves, profesores, estudiantes normalistas, transportistas adheridos a la CTM y Crom, así como integrantes de diversos sindicatos, comenzaron este lunes diversas movilizaciones y bloqueos en el puerto, exigiendo cada cual soluciones a sus demandas. Cerca de las ocho horas, camioneros adheridos a la Crom y CTM, apoyados por maestros, bloquearon las entradas 1, 2 y 3 de acceso a la empresa AcerorMittal para exigir a la siderúrgica que respete los 40 años de trabajo ininterrumpido de estas agrupaciones gremiales. Por su parte, empleados tomaron las instalaciones del Capalac demandando que se les deben ya cuatro quincenas de sus sueldos y dicen no poder seguir esperando a que les resuelvan, mientras que profesores de la CENTE comienzan a bloquear la entrada a Lázaro Cárdenas. Con información de Red 113 Michoacán, Voz María Selvarela. Y a nombre del recientemente conformado Frente Cívico-Social de la entidad, el líder cientista Juan José Ortega Madrigal señaló que es necesario un gobierno surgido del pueblo. Es necesaria una estructura gubernamental surgida del pueblo, dijo Juan José Ortega Madrigal, dirigente estatal de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, a nombre del recientemente integrado Frente Cívico-Social de Michoacán, al cual se han integrado 15 organizaciones sindicales más. Aún no tienen un perfil de posible candidato para cargos de elección popular, pues consideran se tendrán que definir hasta que hayan visitado todas las regiones y cabeceras municipales del Estado para que dicha decisión derive de una consulta popular. Francisco Garduño, de la Organización Campesina, Iniciativa Social Vicente Guerrero, señaló que el problema en el próximo periodo electoral no será decidir por cuál partido votar, sino decidir sobre si dejaremos que quienes están en los partidos políticos se sigan enriqueciendo a nuestra costa, por eso creemos que es el pueblo quien debe hoy ejercer el poder. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. El decálogo de seguridad de Enrique Peña es puro centralismo absoluto, establece Luisa María Calderón. La senadora panista aseguró que no es desapareciendo los municipios como México, logrará disminuir los altos índices de inseguridad. La senadora de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, calificó de centralismo absoluto el decálogo de seguridad y justicia que propuso el jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, que pretende desaparecer los municipios con mayores índices de violencia. Indicó que no es desapareciendo los municipios como se resolverá el problema en materia de seguridad. Creo que hablar de desaparecer de un brochazo a los municipios no es la solución, porque dicen que allá, en los municipios, están mal, porque es medio decir que los niños no reconocen la falta que ellos también tienen. Haber olvidado que el problema de inseguridad está ahí y haber apostado que el tema mediático, sin haber seguido en una estrategia de contención, no funcionó, señaló. Con información de Alejandra Martínez, voz María Selvarela. Con el PRD no vamos ni a la esquina, señala Luisa María Calderón. Con el PRD no vamos ni a la esquina, afirmó enfática la senadora de la República, Luisa María Calderón Hinojosa, al referir que el blanqueazul no irá en alianza con el aurinegro para enfrentar los próximos comicios en el Estado y quitar al tricolor del poder. Realizó un análisis donde refirió que las entidades que han sido gobernadas por el Partido de la Revolución Democrática enfrentan las deudas más severas y existen los mayores índices delincuenciales. Hemos sido enfáticos en que no vamos con el PRD ni a la esquina. Lo dijimos la primera vez que nos reunimos, cuando el presidente Madero nos invitó y lo volvimos a decir cada vez que nos hemos reunido. Entiendo además que la Comisión Permanente discutió la semana pasada la posibilidad de ir con el PRD en algunos estados o procesos electorales y quedó claro que en Michoacán no vamos con el PRD, subrayó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. En el PRI no es momento de candidatos, niega Marco Polo Aguirre imposiciones del comisionado Castillo. En el PRI no es momento de candidatos. Atajó el dirigente estatal del partido, Marco Polo Aguirre Chávez, quien aclaró que el comisionado Alfredo Castillo no está imponiendo candidato, además de que el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, quedó como consejero estatal del Revolucionario Institucional a propuesta de la militancia de Vista Hermosa. Negó haber sostenido diálogo alguno con el mexiquense con respecto a candidaturas, pues la función del mexiquense es la seguridad y el desarrollo del Estado. Y en los temas del partido, los que nos encargamos somos los priistas. Sobre los hombres y mujeres de Castillo, señaló que es mera especulación y que no hay nombres sugeridos por el funcionario federal. Y en particular, sobre Castellanos Becerra, explicó que su elección dentro del Consejo Político Estatal del PRI fue propuesto en las mesas regionales por los priistas de Vista Hermosa. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela. No se suspenderán los programas sociales en la entidad en el proceso electoral, establece la Secretaría de Desarrollo Social. De acuerdo con datos del Inegi, hasta 2012, el 54.4% de la población en Michoacán vive en condiciones de pobreza, de los cuales el 16% sufre pobreza extrema, confirmó Víctor Silva Tejeda, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, al mencionar que no se suspenderán ninguno de los programas de Cedesol, aun cuando existan vedas electorales. Señaló que esperan abatir estos índices con los diferentes programas sociales de Cedesol y el Programa Nacional de la Cruzada contra el Hambre, que incluyó, en este 2014, a 51 municipios más de los siete que ya se estaban atendiendo en 2013, llegando al 96% del cumplimiento del gasto inversión físico-financiero. Resaltó que para 2015 se estará abarcando a los 113 municipios de Michoacán, recordando que la Cruzada Nacional contra el Hambre se centra en la alimentación, condición de vivienda, servicio de vivienda, salud, educación y salario, siendo un programa sexenal. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. Morelia será la sede de la Segunda Reunión Nacional de Gerentes de Liconsa. Morelia será sede de la Segunda Reunión Nacional de Gerentes de Liconsa, por acuerdo de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y de Héctor Pablo Ramírez, director general de Liconsa, los días 4, 5 y 6 de diciembre. Jerónimo Color, gerente de Liconsa en Michoacán, explicó que se darán cita a los 31 gerentes de Liconsa de todo el país, así como los subgerentes del padrón de producción y de administración. Una de las finalidades es hacer una evaluación conjunta de lo hecho por Liconsa en 2014, así como recibir los lineamientos que se pondrán en marcha a partir del 2015. Acción que Coadyuva, el Plan Michoacán, destacó. Confirmó que a la fecha se mantendrá el precio de la leche, que es de 4.5 pesos el litro, mientras que a los productores de leche se les incrementó a 60 centavos su costo. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. Y bueno, el ombudsman no pudo entrar hoy a sus oficinas debido a la huelga de hambre de Graciela Salgado. La médico forense despedida de la Procuraduría General de Justicia está en huelga de hambre y criticó a Cáceres Sal, José María Cáceres Solorza, no el ombudsman, por haber descansado el fin de semana sin preocuparse por su estado de salud. Por omiso, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cáceres Solórzano, no puede entrar a su lugar de trabajo porque Graciela Delgado Luna considera que no ha recibido la atención necesaria del ombudsman. Criticó a Cáceres Solórzano por haber descansado el fin de semana sin preocuparse de la salud de Graciela, quien desde hace ocho días permanece afuera de las instalaciones de la comisión en huelga de hambre. Por lo anterior, la inconforme recordó que su lucha responde a la injusticia que fue sujeta en los exámenes de control y confianza que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán solicitó. Asimismo, remembró que ninguna de sus quejas que puso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos intercedió a favor de ella, sino al contrario, la solución que optaron fue mandarla al psicólogo. Con información de Carla Yala, Voz María Selvarela. En 11 meses la Universidad Michoacana tendrá listo el Proyecto Federal México Conectado. En 11 meses la Universidad Michoacana tendrá listo el Proyecto Federal México Conectado, que comprende instalación de internet público y gratuito, y le ha sido encargado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República escogió en Michoacán a la institución Nicolaita, que tiene la capacidad de desarrollar proyectos de magnitud como este, y los trabajos de su diseño, desarrollo e instalación para conectar a 12.000 espacios de red pública y gratuita se harán conjuntamente con las áreas del ramo de los gobiernos de México, como los municipales de la entidad. En tanto, la institución dispondrá también de alumnos que ya estén por regresar y que ahora presten su servicio social en las carreras afines a este ramo. David Rueda López, secretario académico de la Universidad Michoacana, dijo que las primeras tareas al respecto serán realizar un inventario de espacios y sitios públicos a conectar. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. La suspensión provisional de la gasolinera en Villa Universidad se adiciona al dictamen que estudia el ayuntamiento, precisó el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro. La suspensión provisional a la gasolinera de Villa Universidad será un procedimiento más que tendrán que evaluar el cabildo moreliano en el dictamen que emitirán en sesión de cabildo para avalar o desechar la construcción de la estación de servicio, precisó el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. Señaló que el tribunal administrativo notificó al propietario y por ello el ayuntamiento de Morelia acudió a la clausura. No obstante, el proceso no está terminado porque el pleno analiza aún el dictamen que no alcanzó a estar en la pasada sesión de cabildo. Aclaró que el tribunal fue quien ordenó la suspensión, más no el ayuntamiento de Morelia. La causa fue por un nuevo argumento que presentaron los vecinos con base a una reflexión originada por el Jardín de Niños. Con información de Carla Yala, Voz María Selvarela. El próximo año el apoyo de la Comisión Nacional del Agua para Michoacán se incrementará en un 10 a un 15 por ciento. El Coordinador General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua, Óscar Pimentel García, aseguró que pese a que está por vencerse el Plan Michoacán, la perspectiva de apoyo por parte de Conagua aumenta en Michoacán un 10 o 15 por ciento para el próximo año. Comentó que no incluyen los recursos extraordinarios porque este tema tiene que definirse conjuntamente con el gobierno del estado. Sin embargo, recalcó que el avance en este año fue enorme porque se dotó a Michoacán de 600 millones de metros cúbicos adicionales. Para dotar de agua a Michoacán, Conagua invirtió en diversas obras de infraestructura, así como de regularización, como es el caso de la presa J. Mújica, la cual fue inaugurada en abril del 2012 por Leonel Godoy Rangel y cuya inversión fue de más de 2.600 millones de pesos. Con información de Carla Yala, Voz María Selvarela. Yo le agradezco su atención, le espero mañana martes sin falta aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.